En el pecho tengo un bombito bien repiqueteador Es por demás travieso, nos viene su poco de amor A veces un sentimiento palpita una san mayoritaria Como la samba alegre a veces alegra su cantar Mañana las no me vayan, quién sabe por dónde andaré Miran la luz que acaré, miran quién sabe qué cosas cantaré Y esta es la samba alegre Con bombos de muero se acumuló Samba con chacarera Nacida en la tierra En el visto Esta es la samba alegre Mismita que el mismo corazón Que suenen esas guitarras Yo quiero alegrar en mi corazón Y traigo pa' combinarles Y traigo pa' combinarles vinito que se hace en el santo Que tomen la samba alegre Que vengan las musas a bailar Y me lo hagan sonar al popo Y me lo hagan sonar al popo Que se oiga por todo el quebrantar Mañana tú me vayan, quién sabe por dónde andaré Miran la luz que acaré, miran quién sabe qué cosas cantaré Esta es la samba alegre Esta es la samba alegre Con bombos de muero se acumuló Samba con chacarera Nacida en la tierra Nacida en la tierra del mixto Esta es la samba alegre Miran la luz que el mismo corazón